¿Qué es la confianza en Espacio Ciudadano? Los hechos ocurrieron el 14 de marzo, son alrededor de 30 perros que fueron sacrificados con veneno y hasta el momento no hay un solo responsable detenido y la persona que me envía esto y a la que le agradezco esa confianza nos dice qué pasa con la ley de protección animal. Pues nosotros también hacemos esta misma pregunta a los encargados de resolver este asunto. Otra persona del auditorio nos pide difundir este mensaje sobre todo a quienes van a viajar, a quienes van a salir de vacaciones porque dice que se efectuó un asalto a dos autobuses turísticos Randy de 13 pasajeros y otro de 18 pasajeros pasando Mancuernas, Pinotepa Nacional. Iban con destino a la Ciudad de México, los vehículos que usaron los asaltantes fueron una Nissan Pickup de batea de color gris y un Explorer negra con vidrios polarizados. Huyeron rumbo a Acapulco. Hubo una persona lesionada de nombre Odilon López Mateo, originario de Santa María, Acatepec. Auditorio, y no solamente la Escuela Presidente Alemana ha sido objeto de estos atracos. Hay otras instituciones, aunque si uno lo crea, la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero está ubicada abajito de donde está ubicado el municipio de Oaxaca de Juárez, donde despacha José Antonio Hernández Fraguas, donde está ubicada el cuartel de la Policía Municipal y que cree, también han sufrido varios robos. Mire lo que nos dice el director de la institución, Víctor Manuel Agüero. Profesor, esta institución que usted representa, ¿cómo se llama y dónde está ubicada? Se llama Gregorio Torres Quintero y está ubicada en Independencia 106. En pleno centro de la ciudad. En Oaxaca, sí. En pleno centro. Oiga, es muy... hay datos muy característicos en relación a todas estas escuelas que han sido saqueadas y todas están en el perímetro de la ciudad de Oaxaca, en el centro de la ciudad. La policía les ha dicho si tienen ya identificados a probables responsables. ¿Hay algunos datos que les permitan, por lo menos, saber si en los próximos días este tipo de incidencias pueden contenerse y evitarse que se sigan manifestando y afectando, por supuesto, tanto a los profesores como a los alumnos y padres de familia? Bueno, lamentablemente no, 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 me vinieron los de agencia estatal de investigación, pero pues no hasta la fe, desde el 8 de marzo, 8 de marzo, desde el 8 de marzo que denunciamos y al 9 de vinieron, hasta ahorita no han venido ni nos hablan por teléfono, pero que vamos a ir, que en este fin, y pues unos datos que tendríamos su haciendo, nos pidieron alrededor de 4 bits de DVD, o así, para guardar memoria, de información según ellos, y luego nos pidieron una memoria de 36 GB, y más que nada, luego lo vi por, ahora sí que pensando mal, y que llegan el dinero en ese tipo, pues, pero si el comité no tiene recursos, y dice, yo voy a comprártela y se la pasamos, y a la fecha no han venido por ello. Oiga, profesor, en años anteriores, ¿habían tenido ustedes estas manifestaciones de delincuencia en esa institución? Pues dice que no, eh, dice que yo llevo aquí en nuestra escuela, llevo tres años administrando la escuela, al centro de la escuela, pero no, no va. Hoy que se viene esta ola, nos dirigía a la agencia, a la fecha en marzo, eran 93 escuelas que se habían robado, pues no sé, no sé, yo decirles que a nivel estatal, o a nivel, a nivel Oaxaca, pues. Profesor, ¿le preocupa esta situación? Claro, sí, porque ahorita, pues, vamos a salir de vacaciones, no sabemos qué más, hay cosas que, pues, aún todavía son de valor, aunque, pues, en la última vinieron y quisieron desatornillar los, ¿cómo se llaman los proyectores? Profesor, ¿qué es lo que está fallando en las autoridades? Digo, para que alrededor de 100 escuelas hayan sido saqueadas en este año, ningún solo caso aclarado, y por el contrario, se siguen registrando robos a instituciones educativas. ¿Qué nos está fallando? ¿La seguridad pública municipal, la investigación en la fiscalía? Digo, ¿qué es lo que está fallando? ¿Debe de haber algún error para que tengamos tantas expresiones de delitos en la ciudad? No sé, yo creo que debe ser el fino que tengan las autoridades de nombrar a los responsables de darnos seguridad, ¿no? Porque, pues, se hace al vapor en nombrar a personas de que, pues, esto me cayó bien, esto es de mi partido, esto es. Y, pues, para cubrir el hueco van ahí, pero encima se dedican a la política, porque, pues, están viendo que... Yo le decía a alguien ahí, le digo, pues, si van ustedes a la casa de algún funcionario, tienen hasta dos, pues, tres policías pagadas por el gobierno del estado, o gobierno municipal, o qué sé yo. Y las escuelas, pues, no, no. Están abandonadas, escuelas, instituciones públicas que requieren atención, pues, no. Entonces, ahí yo he visto por aquí, por un ser, que yo hasta cinco o seis personas cuidando una casa, pues, afuera de la casa y al pendiente, mientras que nosotros estamos en la intervención. Claro. Profesor, ¿algún llamado que quiero usted hacerle a las autoridades? Seguramente en la Fiscalía, en el municipio de Oaxaca de Juárez, y, por supuesto, en la Secretaría de Seguridad Pública nos están escuchando, nos están viendo. ¿Algún llamado que quiero usted hacerle a los responsables de estas instituciones? Pues, que, de alguna manera, nosotros estamos muy preocupados por esta situación, esta ola de, viene el periodo vacacional, y que, así como los padres de familia nos piden a los maestros que hagamos nuestro trabajo, que también, es que las decimos, nosotros no somos, no tenemos más que nuestra función es educativa, no somos ninguna autoridad judicial para intervenir en esos casos, ¿no? Claro. Entonces, que hagan su trabajo y que nos den seguridad a los, a las escuelas y a los alumnos también, porque siempre queremos de, de vigilancia, que haya bastante vigilancia, pues, en los centros de trabajo. Ya no tenemos nada que nos roben. Ya nos robaron lo, lo que, con sacrificio, los padres de familia, a través de sus cooperaciones, que algunos padres, muy puntualmente, hacen a las escuelas para sostenerla, y, pues, ya nos robaron lo mejorcito. Ya no tenemos que nos roben. Y, acaso, serán cosas que ya, ya están, pues, para reparar o comprar otras nuevas, pero ni con nuestros robos, pues, no podemos decirle que nos compren cosas, los aparatos nuevos que ayudan a los niños, en su, en su, en su educación, porque, pues, tenemos niños que se los vuelvan a robar. Nos robaron un, 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 un modular que, que servían de quien pueda, con el sacrificio que habían comprado, y, pues, tenemos dos, porque se los llevaban. Pues, no tenía mucho tiempo de, de tenerlo en uso, pues, y me imagino que usted, pues, haga su trabajo nada más de profesoría. Profesor, pues, lamentamos esta situación que está sucediendo, y esperamos que, a quienes corresponde, realizar este trabajo de seguridad, lo hagan. Le agradezco muchísimo el haber tomado esta, este enlace telefónico con Espacio Ciudadano. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues, ya escuchó usted al director de la escuela primaria, Torres Quintero. Estela, ¿qué dicen los padres de familia? Porque, a final de cuentas, como tú lo comentabas, son ellos los que económicamente sostienen todos los gastos de, de, de las escuelas. ¿Qué va a pasar ahora? La reposición de todos estos objetos. Digo, y no hay certeza de que se contenga el número de robos. Ustedes tuvieron que salir a las calles hace dos, dos días, exactamente, para exigirle al fiscal y a, al municipio de Oaxaca de Juárez seguridad. Así es. Sí, como le comentaba, se estuvieron tomando, pues, diversas, este, decisiones, ¿no? Todo fundamentado a través de nuestra, nuestras asambleas, nuestras asambleas generales, con los padres de familia. ¿Sientes que los ha tenido, que los escucharon? ¿Sientes que va a haber una respuesta ya? Híjole. Con respecto a la autoridad, pues, este, la verdad es que hubo quienes decían, no los van a escuchar, hubo quien dijo, sí, los voy a escuchar, nos aventuramos a tomar las, este, las instalaciones de la Procuraduría, inmediatamente hubo respuesta. La verdad es que fue como un inter de 15 minutos después de que se tomaron, que nos dio, este, atención el coordinador, este, licenciado Quirós, quien nos pasó también con varias áreas, entre ellas estaba el comandante Jorge, que es el encargado de esta parte de investigaciones, y, pues, sí, nos dio, este, como esa confianza, ¿no? Primeramente, pues, asignó a su personal para que recorriera nuevamente la escuela, viera las áreas vulnerables, y, este, prácticamente, pues, nos apoyaron, llevando, este, al personal adecuado los oficios correspondientes, asistimos con ellos a Seguridad Pública del Estado, asistimos al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez a dejar los oficios para ver que, este, que se nos pudiera asignar algún personal que pudiera estar dentro de la institución para, para resguardarla, ¿no? Nos preocupa muchísimo, en verdad, que viene esta etapa de, de, de periodo vacacional, y, y, pues, la escuela es vulnerable, ¿no? Ya vimos que ni una malla concertina, ni, este, ni siquiera el hecho de que, de alguna manera, en días pasados, nosotros hicimos recorridos en la noche dentro de la escuela, nos acompañó el personal de, del ayuntamiento, los policías preventivos, con lámparas, este, recorrieron todas las, las aulas, todos los, los lugares donde pudiera haber alguien escondido, se hicieron los rondines a las, a las dos, once de la noche, de once para las doce, nuevamente se volvió a hacer el rondín a las dos de la mañana, de dos a tres de la mañana, y, de alguna manera, sí hemos estado como que, este, trabajando con respecto a la seguridad de, de, de la escuela, ¿no? Pero, a pesar de eso, pues, obviamente nosotros no podemos estar todas las noches resguardando la institución, ¿no? Y, 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 pues, este, consideramos que no es nada más esa manifestación de, 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 de desconcierto, ¿no? Afortunadamente se pudo firmar una minuta con, con las autoridades, en las cuales, este, se expresaron, este, tres o cuatro puntos, entre ellos es el que ellos nos estén rindiendo información semanal prácticamente, o sea, esporádica, de cuáles son los avances, ¿no? En realidad ellos tienen huellas dactilares, están realizando esa, esa búsqueda de, de, de encontrar un responsable, este, no nos habían dado respuesta desde esa primera vez de todas las tomas que han hecho los peritos, y, pues, ahorita sí hemos estado así como muy insistentes, ¿no? De que queremos ver avances, de que no vamos a dejarlo en una toma de calles, en una minuta de acuerdo, sino que vamos a estar yendo a la procuraduría, vamos a ir a estar revisando qué es lo que ha hecho la autoridad, le vamos a dar seguimientos a esos oficios que se giraron, si ya tienen el personal que nos van a asignar para que en realidad esté resguardando la institución, porque estamos hablando de una escuela pública, ¿no? Finalmente es un bien público y que, y que es el gobierno quien debe de estar preocupado por resguardar esas instituciones. Claro, claro, la seguridad pública le compete al gobierno, la investigación de los delitos también le compete al gobierno, si no está haciendo el trabajo que le propone, creo que debería de haber algunas, algunos jalones de oreja, algunos cambios, pero eso que está pasando en las instituciones educativas y en todos lados, va usted al mercado, va usted a hacer alguna actividad o su trabajo, y créanme que ya nadie, absolutamente nadie, se siente seguro. Hacemos una pausa y regresamos.